Está con nosotros el doctor José Polanco Liranzo, el vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano, un gremio de vital importancia en la República Dominicana. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a Mediana Interactiva. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a los amigos televidentes que día tras día me dan seguimiento a este espacio tan visto y tan importante para San Francisco y, por qué no, para la región. Doctor, sabemos que el Colegio Médico Dominicano ha estado inmerso en un proceso de lucha continuo. Esto ha dado al traste, incluso firma de acuerdos para cesar en las diferentes jornadas de protesta. El día de hoy, doctor, ¿cómo va el Colegio Médico en relación a esta jornada de lucha, los acuerdos que han establecido con las autoridades? Bien, gracias por tu pregunta. Debo informarle al país de que las negociaciones continúan. Todavía no se ha firmado ningún acuerdo y esto es muy importante señalar. Habrá un acuerdo nacional donde tendrá que plantearse la rúbica, la vicepresidenta de la República, quien fue adecinada para las negociaciones, al igual que el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la DIDA, la CISARIL y las ARS. ¿Por qué decimos esto? Porque todavía se están discutiendo el caso de los tarifarios, el caso del código que la CISARIL plantea, que quieren ellos dar el código, y nosotros decimos que el Colegio Médico tiene que participar en eso. ¿Por qué debe participar? Porque si se le deja a las ARS, ellos le entregarán el código a quien ellos quieran. Nosotros hemos dicho que si hemos librado una lucha tan fuerte, tan dura, ese punto no es negociable. O sea, es innegociable. Nosotros decimos que debemos participar en la entrega de los códigos a todos los médicos dominicanos que están acreditados. Que están acreditados por sus sociedades, por el hospital y que pertenecen a un centro privado que está también acreditado. Por eso nosotros decimos que es obligatorio. Y estamos llamando a los médicos que se mantienen en la expectativa de que en los próximos días, a más de dar un mes, ya debemos estar firmando el acuerdo. Pero un acuerdo de dignidad, un acuerdo donde no solamente se benefician los médicos dominicanos, sino que se beneficie el pueblo, como ha sido nuestra lucha. Por eso hoy en día debemos anunciar acá que ya los pacientes que tienen trastornos mentales, que andaban de ambulancia por las calles, se les está entregando su carnet de cenaza contributivo. O sea, que para los familiares de ese paciente no será un dolor de cabeza, sino que podrá visitar cualquier centro privado y hay que atenderlo con su carnet. Lo mismo con los pacientes discapacitados, que también usted tiene un paciente en su casa acostado y para llamar a un médico tendría que pagarle. Sin embargo, ya eso va a quedar resuelto también, de que el médico se lo va a pagar el Estado Dominicano. Lo mismo pasa con el caso de la farmacia, que todos sabemos que es un problema serio, con 8 mil pesos no dan para nada. Doctor, ¿qué ha pasado con esta parte que preocupa tanto a la población? Y es los seguros médicos y lo poco que dan anual para cubrir precisamente los medicamentos. Eso está dentro de las negociaciones. No podemos decir aquí que se está implementando, porque estamos negociando con ellos, la cantidad que debe colocársele al personal, que son 8 píricos, mil pesos. Nosotros estamos planteando que fueran 24 o 40 mil pesos. Sin embargo, vamos a negociar, la negociación es que tú das y tú recibes. Hay que flexibilizar, pero estamos claros que 8 mil pesos no dan para nada. Pero déjame decirte algo más. En el caso de los tarifarios, también va a beneficiar a los pacientes, porque es un problema de copago que a medida que aumente el tarifario, el plan básico de salud, los pacientes se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que usted va a la farmacia, le dicen que no, que no existe, que esto es por aquí. Ya a partir que se firme ese acuerdo, obligatoriamente tendrán que aparecer todos los medicamentos y no le ponerle precepto. En el caso de la glosa, tú ahora vas a una farmacia con una receta y porque le falta una T o le falta una S, a usted lo devuelven. Entonces nosotros decimos que eso es una aberración y que por tanto eso también va a quedar resuelto en estas negociaciones. ¿Cuál es la opinión del Colegio Médico en relación a la situación de los hospitales de nuestro país? Mira, en verdad es penosa la situación de los hospitales. Hay crisis en la gran mayoría de los hospitales y nosotros que estamos en el Consejo, que recibimos informaciones de todos los dirigentes nacionales, especialmente los que son presidentes regionales, las informaciones que llevan allí son desgarradoras y nosotros nos preguntamos, obligatoriamente el Estado dominicano tendrá que intervenir los hospitales, intervenirlo no cambiando de que director, por qué poner este, no, no, no. Es una inyección importante. Tú sabes que ahora mismo lo que le está entregando a salud pública es 1.8. Nosotros decimos que eso por lo menos que llevará a un 3 para que esos hospitales puedan resolver su problema. De lo contrario va a continuar la crisis. Es importante señalar que la mayoría de los hospitales del país están en crisis. Muchas estructuras de los hospitales están detartaladas, carentes de medicamentos, carentes de equipo. Muchos hospitales en el país carecen también de médicos que no nos están nombrando. Y todo eso nosotros lo estamos discutiendo. Y terminada esta fase, que esperamos que la mata dar un mes, nosotros entonces nos vamos a resolver los problemas en los hospitales. Vamos a plantear, ni siquiera una lucha, para que esos hospitales se puedan normalizar, se puedan resolver las crisis que están viviendo, tanto de medicamentos, tanto de equipos, así como de gerencia, que es uno de los problemas más graves que tienen los hospitales. Bueno, señores, ahí escucharon ustedes al doctor José Polanco Liranzo en relación a este tema de la salud. En sentido general, doctor, es decir, usted está abogando por un mayor presupuesto para el sector salud, según lo que ha establecido en este momento. Es correcto. Obligatoriamente, el Estado dominicano tendrá que aumentar el presupuesto que le tiene a los hospitales. Ustedes vieron que a educación le dieron un 4%. Nosotros no criticamos eso, ojalá le dieron un 10. Pero nosotros, a los médicos, a los hospitales, hay que aumentar el presupuesto. No puede seguir siendo de que un 1.8, 1.9, hay que llevarlo por lo menos a un 3 o a un 4, igual que educación, para que los hospitales, señores, la salud y la educación son los dos renglones más importantes que tiene un país. Un país sin salud es un país que no está en desarrollo. Entonces, nosotros creemos que llegó el momento de que el Estado dominicano debe entender eso y que debe obligatoriamente aumentar ese dinero a los hospitales y a la salud del pueblo dominicano. De lo contrario, nosotros, como colegio médico, ya terminadas las negociaciones, nosotros vamos a implementar también una lucha para que esos hospitales, para que se le aumente la subvención a los hospitales. Y si nosotros no podemos lograr, por el tiempo quizás que no queda, la gestión que llegue tendrá obligatoriamente que tomar como estandarte esa lucha para que se pueda resolver ese problema. Un problema viejo, nadie ha querido enfrentarlo, los gobiernos que llegan ofrecen, ofrecen, y al final no dan respuestas a esta situación. Lo mismo pasa con los hospitales en construcción. Nuestro hospital de San Francisco de Macorís, que está en construcción, dice que lo van a entregar hasta el día, que lo van a entregar hasta el día. Sin embargo, no hay respuesta positiva. El hospital San Vicente de Palo no aguanta más de estructura, de espacio, de todo. Entonces, un hospital que se fundó en el 55. Entonces, no es posible que eso se continúe. Entonces, estamos llamando también a las autoridades, a los funcionarios locales, al senador, a la gobernadora, a los diputados, a que se pongan la pila para que ese hospital sea entregado a San Francisco de Macorís y a la región noreste. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Polanco Lirazo por compartir con nosotros en la entrevista central hoy de Meridiano Interactivo en relación a aspectos de la salud en la República Dominicana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti y al pueblo y a San Francisco de Macorís por escucharme y decirle que seguimos adelante. Espere la respuesta del colegio médico. Habrá un acuerdo nacional y eso el pueblo lo va a saber. Nosotros no vamos a hacer nada por debajo de la manga. Por eso estamos ligados hoy a la sociedad médica especializada y todos saben lo que se está haciendo para que el país conozca y se dé cuenta de lo que está ocurriendo y que los pobres de este país y que los pacientes discapacitados, los pacientes con trastornos mentales, que los afiliados tengan el derecho a exigir lo que le corresponde. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Gracias.